Hey, que tal amigos míos, damos comenzación a nuevos títulos para el canal YouTube Canal Game, en esta ocasión Cuphead, un juego que está totalmente de moda, que salió a fecha de lanzamiento el 29 de septiembre 2017 para Microsoft Windows, Xbox y para Steam, que es lo mejor, traten de apoyar el proyecto y en esta ocasión el juego está aproximadamente 20 dólares por Steam, así que compañeros, vamos a ingresar a esta aventura, lo cual, lo cual les digo que el título solamente lo probé para si va todo bien y en esta ocasión este juego está basado, ambientado en los años 30, en las caricaturas, se van a ir dando cuenta en animación, en los tipos de escenarios, en los tipos de enemigos, la calidad de visual y todo eso, así que compañeros, bienvenidos a Cuphead, vamos a ingresar entonces, lo estoy jugando con joystick de Xbox 360, así que, o sea, Xbox One en este caso, da lo mismo en los controles, son todos, bien, básicamente vamos a hacer opciones para mostrar un poco que es lo que tiene, audio totalmente básico, visual, no tiene mucho que dar, solamente resolución full screen y circulación vertical y nada más que eso, los controles, ahí los tenemos básicos, vale, vamos bajando y vamos viendo que lo, que tenemos para jugarlo con teclado, o mouse, cosas así, o con control en este caso, así que ahí están todos los botones, nada más, no mucho que mostrar, vale, y después tenemos volver, bien, bien compañeros, iniciamos nuestra aventura, de qué se trata estos cabezas de copa, cabezas de vaso, así que ya, vamos bien, a ver, les voy a resumir la historia de este título, no tiene tanta ciencia, el juego en sí, el juego, el juego en sí, es muy, como les digo, es muy básico, pero tiene una calidad visual muy hermosa, muy hermosa, por eso me gustó y por eso decidí grabarlo, así que, pero básicamente, son dos personajes que fueron a un casino, así, les voy a resumir solamente la historia, y estaban haciendo su apuesta, y en una de esas apuestas, está el diablo, en medio de esta apuesta, lo cual, nuestros hermanitos estos, acaban de perder, y, una vez que, que perdieron con el diablo, necesitan cumplir, ese contrato, lo cual, ese contrato, deben derrotar a varias criaturas, para poder saldar su deuda con el diablo, vale, así que prácticamente es eso, ok, este es un juego que está hecho por los estudios MDHR, como lo vieron al principio, vale, así que, el juego está totalmente en inglés, no hay una versión, ni siquiera a través ni Steam, nada, solamente está en inglés, vale, obviamente que, obviamente que, fue hecho por un estudio, más o menos, bastante pequeño, y fue creado, creo que por dos personas, vale, así que, vamos allá, bien compañeros, vamos entonces, a avanzar con nuestra campaña, solamente, bien, ya tengo control sobre el personaje, para allá, para acá, bien, tenemos para disparar, con la X, salto con el A, y el, un dash con el Y, bien, vamos a entrar al tutorial, para poder entender un poco más este título, bien, acá nos van a explicar, bien, eh, bueno, para bajar, ¿cierto? tenemos todas las direcciones, vale, tenemos para saltar, como dijimos, con A, ya que lo estoy poniendo con, control de Epoch, así que, el dash, hay que saltar, claro, saltar Y, a ver, para llegar, vale, efectivamente, eh, como cualquier juego, bajar, bajar, y apretar A, para bajar plataformas, en este caso, el chute, para disparar, con la Y, este, RB, hay que presionar RB, ¿para qué? porque, miren, si yo, por ejemplo, disparo, y tiro para todos lados, el personaje se mueve, ¿cierto? con la presión, pero si mantengo RB, este personaje no se mueve, y puedo elegir la dirección, ¿vale? entonces, ahí ya tenemos dirección, totalmente, controlada, para esto, dice, hay que saltar sobre los puntitos, ¿vale? vale, ah, esto es como más, super salto, vale, perfecto, bien, en caso de jugar con dos players, podemos revivir ah, ok, en caso de, de tener, a ver, en caso de jugar con dos players, podemos, hacer un revivir en caso, si fuera un compañero tuyo, tú lo puedes revivir, golpeando la, el espíritu en este caso, y lo tendría que revivir y, este, a mover, a ver, este es con B, ah, vale, un super poder, pero para eso, dice que requiere unas cartas, bien, más adelante, a lo mejor, es para evolucionar un poco el poder vale, sí, efectivamente, vale, necesito cartitas para tirar ese poder, bien, vamos a apretar, ah, entonces, para ingresar a la salida, eso sería un pequeño tutorial sobre Scoop Heard, vale, vamos allá ojalá que nos vaya bien en este título, ojalá bien, compañero, ¿se puede salir? exit, vale ah, yo quería ir a la cocina, a ver qué había bien, compañero, iniciamos nuestra aventura el juego se ve realmente hermoso se ve realmente, me gustan como es, nada más es lo que ven en frente de ustedes nada, bien, vamos a poner este manzana a ver qué nos dice como les digo, está todo en inglés y a veces, a veces uno le falla un poco el inglés así que ¿qué nos da? bien, este personaje nos dio tres moneditas vale, muchas gracias, señor manzanita vamos a entrar a la tienda a ver en esta tienda yo creo que se van a poder comprar nuevos poderes yo creo bien, tenemos chance ah, para más salud, vale bueno, eso lo vamos a ir viendo una bomba de vale ok, bien más adelante vamos a tener que no voy a comprar nada por ahora vamos quiero empezar con una aventura en este caso vale y ¿y estos que son? bien, bien, compañero aquí tenemos una misión Rul Gun vale supuestamente en este claro, efectivamente tenemos cinco monedas que podemos capturar en este mapa así que hay que juntar hartas monedas para comprar nuevas actualizaciones de arma vale vale juego totalmente básico pero bastante satisfactorio así que bien, primera monedita tenemos una monedita uy, ¿y esto? ojo que no se pueden aplastar los personajes me parece mucho después vamos a ir viendo no se pueden aplastar nada como estilo Donkey Kong o como Super Mario así que así que es el que te dejo vamos uy, esa planta carnívoro aquí este vamos ¿y este? vale, perfecto hay que golpear a todo hay que golpear a todo para no sufrir daño vamos y este esta planta vale vamos a tratar de no perder 10 moneditas ¿cómo se...? uy están tirando cosas desde el aire que se parece a la nube de de Super Mario uy no bien, tengo 3 tengo... mira, una carta estoy que la completo en teoría tendría que poder tirar un... podría tirar un dash o sea, un dash con un superpoder superpoder cargado vamos perfecto arriba va claro, efectivamente compañero a medida que tú vas disparando se recarga el poder y abajo van saliendo unas... unas cartitas al lado del HP que es en mi salud en este caso o sea, significa que si me tocan 3 veces voy a perder vale así que... es eso vale uy uy vamos vamos quiero quiero toda esa moneda bien con el dash resulta bastante bien vale hemos concretado parece nuestra primera emisión perfecto mira a ver ¿qué tenemos time? ¿en un tiempo? te van a dar resultados ay y más encima como que te gradúan o sea, te dan una puntuación ¿cómo lo hiciste? perfecto malo bien ¿quién detrás logré? una vez bien me faltaron parry 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 que vendría siendo parry bien más adelante vamos a ir viendo he coleccionado 4 monedas de 5 y HP bonus 3 o sea, significa que en ningún momento me tocaron mi salud vale está hermoso bien un puentecito y aquí ¿qué hay en este arco? simple regular 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 o simple regular normal normal ¿qué cosa es esto? ay, 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 ay este juego prácticamente con lo que estuve viendo se basa mucho en puro boss no, 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 no hay que disparar no, hay que disparar me tocaron ya una vez hay que no, no, no mírase había quedado detenido pensé que iba a saltar todo no puede ser perfecto ese poder está bueno no me he equivocado bueno supuestamente en ese momento si hubiéramos habido dos players si se dan cuenta no sé si tendría que ser así cuando va mi espíritu hacia arriba el otro player al saltar a mi espíritu tendría que revivir tendría que revivir bien nuestra primera muerte en este que es el nuevo título vamos no voy a juntar no me jodas no me jodas esto no hay que tomar las chistes de juego no hay que tomar las chistes de juego tiene su ciencia se ve inofensivo pero no uy ah si se me ha llegado vale no sé por qué paso a presionar el dash dos veces no sé por qué y eso que estoy cuando compro pero obviamente el juego no puede ser perfecto en no morir ahora sí ahora sí esta es la vencida la tercera vamos vamos tiene 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 movimiento engañoso este tiene no ay pero ves ves no así pensé hay que tirar es un super poder hay que acacharse no 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 carajo oye en serio tiene es que tengo que tratar de 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 concentrarme en concentrarme en que en la en la en la en la en la en la frecuencia que hace el salto nos lo he contado en cuantos veces salta hay que correr si no van a la secuencia ahí sí ahí sí nos estamos entendiendo vamos uy casi bien vale 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 primera parte vale ay pasé a tirar no pero ¿por qué? ves que a veces mando un salto grande o a veces no ¿ves? no sé eso lo que te confunde pero ¿por qué paso a preguntar? ¿saben que estoy acostumbrado? estoy acostumbrado a Mega Man a paso vale ¿qué pasó ahora? ay ay esta cosa parece que igual se atacaba así hay que golpear la cabecita con el dash con el dash el dash te resulta bastante bueno vamos tiene que darle poco ya vale perfecto con un super golpe al final me había olvidado que tenía cartitas así que cuando tengan las cartas completas ya le pueden tirar los super bien nos tuvo bastante o sea de hecho nos tuvo muy buena esta partida tuve mis primeras partidas muerte muerte absoluta una clase que obviamente no ameritaba más vamos vamos ah vale perfecto bien hemos sido bien hemos derrotado a un enemigo ese era uno de los cocos de los jefes en este caso así que ya un contrato aparte del contrato lo estamos cumpliendo miren hay que otra ¿qué pasa es? se ve medio raro no sé un pececillo pescante o sea es medio raro vale ¿qué cosa es esto? entrar al mausoleo vale perfecto ingresemos y por acá vale ¿qué hay que hacer? ah vale vale hay que aplastarlo bien hay que apretar dos veces que no lleg... ah ya ok que no deben llegar no deben llegar al 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 a ese a ese frasco los fantasmas me parece mucho porque disparándole no le hago nada no le hago nada no le hago nada vale no le hacen nada a los disparos así que solamente debemos saltar sobre ellos uy casi 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 si llegan a tocar esos fantasmas estamos jodidos vale y ese es su gorrita no mira 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 ya muerto no alcanzó a llegar mira me faltaba poco yo creo que ese era el último yo creo que ese era el último me parece mucho que esos fantasmas con gorritas son un poco más rápidos así que voy a tener que considerar eso vamos vamos de nuevo compañero no preocupes vale lo que gordita parece que son un poco más rápido por lo que veo vale apenas salgan no voy a dar no voy a dar y apenas tocan el jarrón ya mierda o sea me tocaron un poquito y de hecho me he quedado un poco ¿no? no no los de gorrita son más rápidos parece vamos a ver ahora a ver bueno fantasmas lo malo sí es que no se puede saltar de un fantasma a otro hay que como uy casi casi el pico victory bien pero se dieron cuenta que el patrón cambió ya no fue lo mismo se dieron cuenta de eso que eso uy he salvado no sé a quien pero yo creo que me tiene que dar un poder súper genial vale bien amigos hoy hemos salvado no sé a la supercopa que estaba dentro de ese jarrón qué cosa es esto ha desbloqueado un nuevo súper poder vale equipamiento dice para equipar ya lo tengo equipado un súper ah ya lo tengo vale perfecto vale ahí lo equipé tengo un nuevo súper poder a ver a ver a ver a ver eso no todavía no lo tengo desbloqueado a ver tengo este y un súper vale ya lo tengo equipado perfecto ok 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 estoy entendiendo estoy entendiendo estoy entendiendo vale a ver vamos a volver atrás y esto ahora usted me da algo ya que derroté esto no tampoco nada vale pensé que a lo mejor derrotar en el museo me podía haber dado algo bueno pero esa era la temática mira acá hay un caminito oculto oh se puede pasar por debajo bien perfecto aquí hay colmo bien vamos mira acá hay una nueva misión vamos a jugar esta y vamos a dejar de ser hasta acá compañero bien a correr a correr a correr vale ay que lindo se ve esto uy uy aquí hay que tener cuidado con el pájaro loco y esas cosas no mira mira no mira pensé que no lo hubiera hay una caída hay una caída efectivamente ¿cómo se puede llegar a eso? va adelante yo creo que debe haber algún poder porque no tiene doble salto más adelante no puede ser que haya un doble salto hay que solamente seguir disparando 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 y dejar tregua muy bien nooo me olvido del dash siempre me olvido del dash mira aquí tenemos uy esto para ir derrotando uno a uno vamos a derrotar a ese bicho ahí sí vale perfecto siguiente 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 ahí está vamos derrota derrota ay me queda una me queda una sola mira y me parece y me parece mucho y no vamos a poder no la podemos recuperar el hp así que vamos a tener que comprar más salud no y lo malo es que me parece mucho que este juego ni siquiera tiene un chip y nada solamente pierdes y ya fue me desea nada cuento que voy a iniciar desde abajo claro efectivamente vamos esas cosas igual se pueden hacer si no logramos si vamos me olvido siempre del dash del dash del dash que niñe ya no aprendimos ya el mapa así que tenemos un poco de práctica bien bichito bien ahora llegamos perfecto bien monedita la monedita sirve bastante puede comprar más salud vale vamos arriba ay 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 todo 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 vamos perfecto no que engañosa a veces no 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 ese bicho de donde nace ahí arriba vamos 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 hay que tomarse con calma esto vale perfecto ok por lo menos ahora llegamos un poco alto un monedito un dash vale hay que este juego no hay que llegar y aplicar ni nomás hay que tener su respeto porque es difícil vale derrotamos al arbolito vamos arriba arriba bien muy bien ya acá esa ese bicho caerá al tiro no sé no no cae ah lo matan al tiro no 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 perfecto mira aquí hay que tener cuidado hay una hay que tomarse tranquilo estas cosas ahí vuelven a aparecer y esa música que me cuando no 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 mejor aquí hay un pillo acá oh pero aquí esto está ah ese es el super poder ese es el super poder dime que derroté hay que volver hay que volver me parece que sí sí me parece que sí bien 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 estoy 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 mal estoy mal casi casi pero me parece mucho que hay que volverse vale hay que volver no me digas que no hay que volver porque me la corto me la corto en serio porque me pareció mucho o había que avanzar yo estoy volviendo es que me dio me dio la sensación que había que volver a ver se supone que uno cuando un juego un juego tiene que ir avanzando a ver voy no yo voy para acá mejor parece que mi instinto me dicen al canito tenías que avanzar sí efectivamente es que yo yo soy muy especial yo no sé por qué me dio a ver mi mente me dijo como que el mapa me dio como a entender que hay que volver y después dije no tengo que que no me gustó ese poder me gustó el nuevo poder que hicimos es extraordinario quita bastante vale me saqué un placer sé que más quiere bien bueno esas son las cosas que ustedes no deben cometer los errores compañero pero ustedes hay que que no deben hacer esas cosas amigo mío vamos a jaleciar hasta acá de cogear así que compañero espero que les esté gustando el título espero que lo apoyen dejen su like suscribirse comentar y nos vemos hasta la siguiente edición gracias por ver ya tenemos tres cositas conquistadas tenemos algunas moneditas que más adelante las vamos a ocupar para comprar nuevas cosas y obtuvimos un nuevo poder en el pausoleo gracias por ver saludos colores para todos nos despedimos chau compañero cabeza de copa chau 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 chau